Hola amigos de Taringa les voy a mostrar como vamos a aprender juntos para ver como usar las herramientas de Photoshop primeramente vamos a ver esta herramienta que se llama Move Tool o tecla V, como podrán ver en las imágenes ya se las he puesto pues es una herramienta básica para Photoshop ya que con esta podemos mover incluso hasta cortar las capas que aparecen aquí en la pestañita de layers como yo lo tengo en inglés pues a lo mejor me sale es todo totalmente diferente lo que son las definiciones en caso de que ustedes las tengan en español bueno vamos a tratar de de ver como se usa mas o menos esta herramienta como pueden ver en la barra de opciones de esta herramienta de Move Tool hay varias opciones esta es para hacer si seleccionamos esta casilla de auto select o auto seleccionar automáticamente me va a seleccionar las capas en este caso lo tengo como capas o puede ser grupos grupos de capas me refiero en este caso en este caso vamos a seleccionar capa vamos a en este caso a duplicar esta imagen para poner un ejemplo de esa función control J control J lo que hice fue duplicar las capas con control J pero también se puede hacer seleccionar la capa arrastrarla hasta donde dice crear una nueva capa y soltamos y automáticamente se creó la copia bueno pueden ver que ya tengo cuatro cuatro copias vamos a cambiar del tamaño para transformación libre vamos a presionar la tecla control T como pueden ver se aparecieron unos cuadros que es para la transformación presiono la tecla shift y control las dejo presionadas doy click derecho perdón doy click izquierdo y arrastro esto es para que no se pierda la calidad de la imagen y no no empiece a hacerle así o me equivoque o me quede toda distorsionada le doy a aceptar este igual en dado caso de que por ejemplo queramos mover nada más este hacia arriba nada más presiono la tecla shift y arrastro y lo mismo de este lado por ejemplo y arrastro y como pueden ver pues ya ya tengo selección ya tengo varias imágenes y como les comentaba si quiero mover en este caso por ejemplo tengo seleccionado el background o sea el fondo o sea que es esta que es esta toda esta imagen de atrás y si quiero seleccionar esta simplemente le doy click y como pueden ver selecciono aquí la copia y ya puedo arrastrar o quiero mover esta selecciono click doy click y arrastro igual con esta igual el fondo pero como el fondo lo tengo bloqueado no no cuando tenga este candadito es que no se puede modificar muy bien esta es una opción ahora vamos a ver otra opción que es la de mostrar los controles de transformación que son los cuadritos le doy click y aquí se muestran los los controles para transformar la imagen y es lo mismo que casi control t a mi no me gusta mucho en lo personal porque me quita vista de la imagen y por eso lo tengo deseleccionado estas estos iconos o estas pequeñas imágenes son para alinear las capas en este caso como pueden ver las tengo todas desalineadas vamos a alinearlas vamos a suponer que tengo las imágenes así voy a seleccionar la primera capa que es la de arriba y la última capa que es esta selecciono esta presiono la tecla shift y doy click y automáticamente ya seleccione todas y como pueden ver ya se activaron estos iconos para poder alinear las capas vamos a alinearlas podemos alinearlas hacia hacia la parte superior de nuestra de nuestro de nuestro área de trabajo de esta forma como pueden ver como pueden ver no se ve bien lo podemos alinear al centro tampoco se ve muy bien que digamos a menos que tengamos todas todas las imágenes en vertical que diga perdón en siempre en horizontal o sea así es así en fila las podemos alinear en la parte inferior también todas las imágenes pero es muy importante que tengan seleccionadas las imágenes que quieren acomodar un tip acomoden nada más la primera imagen en este caso esta y la última imagen acomodenlas donde quieran que vayan las imágenes también podemos alinearlas hacia la en este caso hacia la izquierda ahí ya se ve más o menos lo podemos alinear hacia el centro en forma en forma vertical ahí ya se ve se ve bien las pueden alinear hacia la derecha la pueden alinear esta es para distribuir las capas y que queden que queden bien bien distribuidas en la imagen esta es la para lo mismo para lo mismo para lo mismo estas son de distribución todas estas y estas son de alineación como pueden ver son varias varias opciones y esta es para estas para auto alinear las capas aquí aquí les va a pedir como las quieren alinear como colage perspectiva cilíndrico esférico o reposición le pueden dar alto le damos ok automáticamente les va a acomodar pero conforme la el programa se le hizo más más conveniente en este caso vamos a alinearlas hacia el centro y vamos a distribuirlas verticalmente como pueden ver ya quedó bien distribuido quedaron las imágenes bien incluso también las podemos mandar para acá o para acá o para acá nosotros las queremos entradas y pues básicamente eso es todo de esta herramienta espero cualquier duda que tengan no duden en consultarme por mensaje privado en el en taringa y pues básicamente eso es todo próximo en el siguiente vídeo vamos a ver cómo usar la herramienta de lazo Rectangular Market Tool bueno eso es todo espero les haya servido nos vemos